Ahí es tuyo, derríbalo, derríbalo, toma su pierna, se va a plantar toma su pierna, suerte, 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 suerte. ¡Extra el cuello! ¡Cierra el cuello! ¡Extra el cuello! ¡Extra, pega el pasadio! ¡Tranquilo, tranquilo! Agarra, agárrate a tus brazos, cierra el cuello, cierra el cuello, cierra tu cuello, no tiene nada, cierra el cuello, no tiene nada. Cierra el cuello, Arturo, cierra tu cuello, no tiene nada. Voltea, 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 voltea. Gira, 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 poco a poco. Ángel, gira, gira, salte, eso. Si cierra su guardia, ya sabes, sobre los pies. Cierra tu cuello, cierra tu cuello, no tiene nada, no tiene nada. Cierra el cuello, eso, ahí no tiene nada. Cierra el cuello, no tiene nada, cierra tu cuello, Arturo. Sube la frente, sube la frente, baja la calera. Cierra, 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 cierra. Sube, gira, 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 eso. Así como si es un guardia del centro. Allá haz base, Ángel, haz base, descansa. Venga, Ángel. Haz base, Ángel, haz base, haz base. Baja los codos y tu cadera. Baja los codos y tu cadera. Haz base, 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 base. Bien. Baja los codos que j Dan. Banalón, bendición dividida, muertos trashers. Bien arte, bien